El FIJ, el GOR de los míos que lo que es. Yo tengo la fecha. A mi todo me queda bien, 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 bien. A mi todo me queda... Que lo que es, patrón, damelo. Mi amor, la baila. Que lo que se trata de un flow. Yo me estoy buscando el efectivo, ahora no quiero nada contigo, bato blate cuando no había ni uno, palomo va a tener que hablar conmigo. Yo tengo la fecha, a mi todo me queda bien, 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 yo tengo la fecha. A mi todo me queda bien, 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 a mi todo me queda bien, 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 a mi todo me queda bien, 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 yo tengo la fecha, a mi todo me queda bien, lo bate yo lo enrolo con los billetes de cien, suerte la de dos mil, demagando Benjamén, de flow insoportable para meterme en quien, tú también estás puesta pa' que yo te comelo yo, lo siento por el credit que se me lleno de otro, pero yo estoy seguro cuando es modo de avería, ando bien perfumado y la paga por si no fías. Yo tengo la fecha, a mi todo me queda bien, 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 yo tengo la fecha, a mi todo me queda bien, 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 a mi todo me queda bien, 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 a mi todo me queda bien, 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 oye que no creen, aquí está la bacanería, conmigo es que hay que hablar, mi tatoa soy el maniquí, me voy a curar, yo tengo los colores, pa' todos estos parigual, que me caigan atrás, pa' que cojan a high, soy la película, que tú tienes tu cara, no tienen en la bola, tampoco tienen cuadros, son todas las mismas mierdas, me tienen hard, ustedes no mueven nada, ustedes no son cabos, ustedes no mueven nada, ustedes no son cabos, ustedes no mueven nada, yo tengo la fecha, a mi todo me queda bien, 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 a mi todo me queda bien, 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 a mi todo me queda bien, 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 bien. Leo RD Produciendo, el con, el capo del bloque, Openfire, estilo capo, Mr. Ken y el papa de la promo. A mi todo me queda bien, 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 a mi todo me queda bien. A mi todo me queda bien. A mi todo me queda bien